El presupuesto presentado por el presidente de la Corte, Fernando Cruz, para el Poder Judicial durante el 2019 es de 474.792 millones de colones. Según el jerarca judicial, el presupuesto de la entidad ha venido a la baja desde el año 2015. El incremento por una serie de factores comprensibles es del 0% el incremento respecto al presupuesto del año anterior y es el 4.3% de participación en el presupuesto total del gobierno. La idea sería no aumentarlo y ese es el objetivo y eso fue lo que discutió Corte cuando durante tres días nos reunimos para hablar del presupuesto. El presidente de la Corte afirma que las reformas judiciales que se encuentran en este momento en la institución requieren una inversión mayor, como lo son la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley de Protección Animal. Por otro lado, la Ley de Justicia Restaurativa y el de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas aún no se encuentran presupuestadas. La forma en que trabaja el Poder Judicial, por una orientación que me parece muy positiva, es trabajar como policía científica. Eso tiene un alto costo y no se trata solo de investigadores que se lanzan a hacer interrogatorios en la calle o a los testigos. Y por supuesto, debo señalar, que no lo había dicho, que lo del crimen organizado no está en el presupuesto, eso está pendiente. Con respecto al presupuesto en vigencia, el Poder Judicial ha ejecutado el 74%. 所以, el Poder Judicial tiene un gran área de salud, pero no se weil cuenta sobre el curso de la ley Raúl.